¡Hola a todos! Y bienvenidos de nuevo a Witches Heart. En la parte anterior primero estuvimos hablando con cada uno de los chicos y probando los minijuegos estos que tienen. Y luego cuando ya nos fuimos a la cama, bueno, descubrimos las consecuencias de haber elegido el final malo. El pobre Ashe nos lo encontramos muerto y al poco descubrimos que el causante había sido Sirius, pero según él, Ashe la había atacado primero. Eso aún me da mucha curiosidad, o sea, ¿qué fue lo que encontró Ashe para haberse puesto así? Precisamente también me di cuenta mientras estaba editando que el texto que leímos en rojo mientras Claire estaba durmiendo, creo que era parte de la conversación que tuvieron Ashe y... ¿cómo se llama? Aysirius antes de que este le matara. Y también está la duda de qué pasó con Noel. Precisamente me han dicho que sí que se puede entrar a su cuarto, que es lo primero que vamos a hacer, pero necesitas aún tener a Willardo en tu equipo, por eso no pudimos entrar al final del anterior vídeo. Entonces, vamos a hacer eso rápidamente, ya os digo que no hay nada especial, ya lo miré, pero bueno, para los que tengan curiosidad. Y ya después de eso, continuamos desde la partida que nos quedamos. ¡Noel! ¿Estás ahí? La puerta no se abre. Sí, más o menos esto es lo mismo que cuando abrimos la puerta de Ashe. ¡Ah! Ahora sí. No hay nadie aquí. ¿Sep? Noel, ¿a dónde fuiste? ¿Quién sabe? Si aparte de esto, no parece que se pueda hacer mucho más. No encontré ningún tipo de pista que indique dónde puede estar. También, al ver el hacha ahí arriba, como que se descarta que él pudiera haber tenido algo que ver con la muerte de Ashe. Bueno, ya se sabe que fue Sirius, pero... Pues nada, ahora sí, vamos a continuar con la partida en la que nos quedamos la otra vez. Si estábamos en la sala extraña esta, después de que la chica nos explicara lo de que siempre terminaríamos en ese final, si elegíamos la opción de intercambiar. ¿Obtuviste un jarabe mágico? ¡Oh, gracias! Nada que parezca útil sobre los monstruos dorados. Explorando la mansión, un monstruo dorado puede aparecer. Si le das, ¿podrías conseguir algo bueno? ¡Ah, mira, eso está bien! Habrá que estar atentos, entonces. Hay una nota puesta en un libro. Para obtener el fragmento azul claro... Bueno, ya lo conseguimos realmente en el anterior vídeo. Intercambio a cuartos con Ashe. Sí, ya digo, esto parece que era algo importante. Además, también vimos, que no lo he comentado, en la especie de flashback donde hemos descubierto que Dorothy era en realidad la abuela de Claire. Y que también conocía a Sirius. Sobre los puntos de historia. ¿Leer este libro? Veamos. Los puntos de historia son puntos que ganas mientras más diversión tengas con la historia. Jugar minijuegos, luchar contra enemigos, descubrir eventos ocultos, tomar decisiones correctas... Ay, tío, espero no saltarme nada. A ver, realmente en los finales ya no hay más divisiones, pero bueno, si hay escenas extra y eso yo quiero verlo. Todo esto incrementa tus puntos. Sí, lo que sí que me comentaron es que cada personaje tiene un sistema de afinidad. Y, por ejemplo, jugar minijuegos o darle regalos que les gusten, lo aumenta. De cualquier manera, disfruta la historia de todo corazón. Vale, por aquí hay algo... Eh, vale, por aquí no puedo salir, ¿no? ¿Por qué lado es? Tío, no sé dónde estoy, la verdad. ¿Por arriba hay algo? ¿Este es el fragmento azul claro? Vale, no pasa nada. Vale, o sea que tiene pinta de que hay a lo mejor como cuatro o cinco o algo así. Vale, vamos por el otro lado. Sí, supongo que en cierto momento ya me dejarán volver a la historia. Ah, Claire, aquí puedes usar los cristales arcoiris que has coleccionado para aumentar las estadísticas de cada personaje. Ah, para eso sirve. Entonces, ¿qué harás? Espera, ¿el que tengo no cuenta como cristal arcoiris? En ese caso, por favor, dime cuáles estadísticas quieres aumentar. Los requisitos dependen de la persona. Pues, pues no lo sé, la verdad es que no sé si debería hacerlo ahora o esperarme si puedo volver en algún momento. Bueno, vamos a decir Claire mismamente porque es la prota. ¿Cuál estadística aumentarás? Eh, creo que por ahora lo voy a dejar de lado. Dios mío, estoy viendo muchas cosas. A ver si... Si pongo lo de comprar. Muy bien. ¿Cuántos necesitas? Un cristal cuesta diez mil monedas. Joder, ¿qué dices? Soy pobre. Soy muy pobre. ¿Cambiaste de opinión? Vale, parece que no puedo hacer nada y el fragmento parece que efectivamente no cuenta como un cristal. ¿Eh? ¿Un cuadro de Claire? Retrato de Claire Elford. Altura, 162 centímetros. Edad, 23. Tipo de sangre, 0. Cumpleaños, 10 de agosto. O sea, que esto en cierta forma parece como una especie de sala extra, pero a mitad de juego. Normalmente vive una vida autosuficiente. Hace ejercicio como pasatiempo. Ama las cosas lindas, pero en general no tiene dinero para comprarlas, pobrecita. Bueno, por lo menos bastante que puede vivir por su cuenta. Eh, 387 años atrás. Las memorias de Lyme. Para ver esta historia, primero debes completar dos de las cuatro historias principales. A ver, yo creo que todo esto será mejor ya mirarlo a fondo pues cuando hayamos terminado el juego por completo. Si parece que podemos ver una escena de cada una de... ¿Las chicas raras estas? El destino de la chica desafortunada. El comienzo de la felicidad y desgracia. Este espacio ha sido preparado para permitirte disfrutar aún más el mundo de Witches Heart. Cada vez que completes un escenario, una de estas velas se encenderá. A través de ellas serás capaz de ver algunas historias cortas. Se recomienda revisar de nuevo este cuarto después de cada vuelta. Ah, vale, o sea que sí que recomiendan irlo viendo según avanzamos, no dejarlo para el final. Ah, hola, hola, Claire. Ah, si es la chica rara esta. ¿Qué vas a comprar? Pero a ver, ¿vosotras estáis de mi lado o no? A ver, tengo desde objetos curativos hasta regalos. Gota lunar. Agua sagrada tranquilizante. Recupera cinco de vida. Recupera tres de movimientos especiales. Ah, este parece que tengo uno. Es verdad, lo conseguí en una de las estanterías hace un momento. Recupera todo. Vale, esto sería cambio de monedas. No sé si debería comprar algo. Se vende por mucho. Oh, o sea que si comprara esto a lo mejor me dan más dinero, no lo sé. Se vende por mucho. Plántala para que crezca una rosa. Ah, sí, me comentaron también que había una especie de sistema de jardín. Que podía servirte para luego regalar flores a los chicos y eso. Perseverancia. El diamante ya me lo compré en a mí. Además es caro de narices. Bueno, no sé si por ahora quizás no debería comprar nada. Creo que por ahora ahorraré un poquillo y como parece que voy a volver aquí después de ver... ¡No! Como parece que voy a volver aquí después de ver alguna escena, pues ya veremos. Dios mío, casi compro algo sin querer. Oh, eso quizás sea ya para volver a la historia. Bueno, primero quiero mirar esto. Tiene dibujado un diseño extraño. A ver, ¿esta es la otra chica, Charlotte, la que nos intentó matar? ¿Quieres intentar la historia otra vez? Ah, me imagino. Bien, entonces colócate en el círculo mágico desde donde quieras empezar. A ver... Eligiéndose intercambiar cuartos con Asha. Joder, está genial que te lleven aquí directamente, la verdad, en vez de tener que tragarte todo. Mi pregunta es, la afinidad que haya aumentado en el anterior vídeo al jugar los minijuegos, ¿eso se queda? Espero que sí. Bueno, vamos allá. Me da pena decirle que no, pero bueno, ya sabemos lo que pasa, sí, acepto. ¿Te ves con mucha determinación? Muy bien, vamos. Ah, es cierto. Claire, vas a perder tus recuerdos de los eventos que pasaron después de donde regresas. Especialmente cosas como quién te mató al final, por supuesto. Bueno, es normal. Pero te dejaremos recordar lo que sea conveniente saber sobre nosotros, los demonios. Vale, o sea que estas chicas son demonios. Porque, honestamente, es una molestia comenzar desde las presentaciones cada vez. Por eso, sigue tu camino. Vale, está interesante eso. A ver, ¿entonces saldrá directamente a la conversación con Ashe? Sí, efectivamente. Señorita Claire, ¿sí? Si no te importa, ¿podrías intercambiar cuartos conmigo por hoy? Lo mantendremos en secreto de Sirius, por supuesto. ¿Cuándo nos acaba de decir que no intercambiemos cuartos? Por favor, está bien si solo es por esta noche, por favor, intercambia conmigo. Lo siento, Ashe, pero va a ser que no. Me temo que no puedo. Sirius nos dijo que no debemos intercambiar en lo absoluto. No, 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 no fue justo de mi parte el preguntar. Bueno, sí, me está diciendo lo mismo que la otra vez, explicándome lo de Doros y todo eso. Pero no, no puedo causarle problemas con mis razones egoístas, señorita Claire. ¿Podría echar un vistazo algún otro día? ¿Seguro? No me importaría eso. Mientras no te vuelvas loco de nuevo... Joder, qué adorable es. Bueno, entonces me retiro por hoy. Está bien. Nos vemos después. Adiós, Ashe. A ver, entonces ahora tendré otro rato libre donde puedo hacer los minijuegos y todo eso... Oh, me da un corazoncito que no sé si es para recuperar vida o qué. Vale, parece que aún no me dejara la cama, ¿no? Oh, sí. ¿Brillo? ¿Oh? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Oh, es la chica esta. ¿Cicel era? Es una niña pequeña. Vale, o sea que se supone que todas son niñas, ¿no? Las demonios estas. Llegas tarde. Casi me marchito esperando. Ya es mi tercera taza de té. Toma asiento. Necesitamos hablar. Vale, Cecil... Sí, aunque ya la conocimos antes por lo del final malo, pero... ¿De dónde viniste? Oye, espera un momento. ¡Oh! ¡Hay otra chica además de mí! ¡Mírala qué feliz está! Ya me sentía rara con todos esos chicos rara. Pero si tenías todo un harem solo para ti. Mi nombre es Claire Elforth. Encantada de conocerte. Este no es momento para conversaciones alegres. Por favor, ya regresa el contrato. Espera, ¿qué? ¿Contrato? No estoy hecha de tiempo, ¿sabes? O sea que Claire hizo un contrato con un demonio, eso que estuvimos leyendo ayer. ¿Contrato? ¿Contrato? Sí, contrato. Verás, tengo un pacto contigo. A menos que ese pacto se termine, no puedo regresar a casa. ¿Oh? ¿Pacto? ¿Qué? ¿Yo? No recuerdo nada de esto. Bueno, es normal. Ah, vale, o sea que fue por una tercera persona, ¿no? Que se llegó a ese pacto. Quizás la propia Dorothy. Mira esto, por favor. Emm, ¿qué es? Como puedes ver claramente aquí, no eres tú quien firmó el contrato. ¿Una tercera persona? ¿No? Aún así, tú eres mi compañera en el pacto. Entonces, ¿alguien simplemente usó mi nombre para firmar un contrato? Emm, no exactamente, pero es lo más cercano a ello. Entonces, debo pedirte que regreses el contrato. ¿Qué rayos? Todo esto suena como alguna estafa. Espera, ¿quién es esta tercera persona? Y me pides que regrese un contrato, pero ni siquiera tengo idea de dónde está. Mira, ¿no podrías ir a pedírselo a la tercera persona que firmó por mí? Está muerta. ¿Oh? Pues vamos bien. Por eso te lo pido a ti. ¿Qué dijiste? Mi nombre es Cicel. El contrato está en algún lugar de esta mansión, así que esfuérzate en encontrarlo. Es solo una pregunta. ¿Qué clase de pacto es este exactamente? Oh, ¿quieres saber? Quiero decir, ¿no debería? Adelante. Disculpa. Sirius. Y dice adelante tan tranquilamente estando la otra chica ahí, o sea, no sé. A lo mejor Sirius ya la conoce, pero si hubiera sido cualquier otro se habría quedado como... ¿Quién es esta niña y qué hace aquí? Olvidé algo que estaba aquí. Permite que me lo lleve. ¿Será lo que vio Ashe? ¿Que le volvió loco y por eso atacó? Hostia, puede que sea eso. Bueno, por lo menos... De esa forma nos evitamos que, aunque Ashe mire el cuarto alguna vez, se vuelva loco de nuevo. Oh, Sirius. ¿Qué? Eh, parece que había otra chica aparte de mí. ¿Ves? Por ahí. Su nombre es Cicel. Seguro que habrá desaparecido. ¿De qué estás hablando? Oh, solo puedo verla yo. Solo somos tú y yo aquí, ¿verdad? No tengo deseos de formar parte de tus estúpidos juegos. ¿Ah? Por cierto, Claire. Solo ver tu atuendo me hace temblar. No es precisamente verano, ¿sabes? ¿De verdad? Hay algunas ropas en el armario de ahí. Puedes usar esas. Oh, o sea que podemos cambiarnos de ropa. ¿El armario? ¡Oh, qué vestido tan elegante! Creo que es el que... Con el que apareció en la pantalla del título, creo. ¿Estás seguro? Por supuesto. Prefiero ofrecerte eso que continuar sintiendo frío con tan solo mirarte. Pobre Claire. Bueno, entonces me retiro ahora. Aunque bueno, ella está contenta con ese vestido, así que supongo que todos ganan. Hey, entonces... Cicel. ¿Qué fue todo eso? Ah, Claire. Verás, no soy humana. ¿Ah? Por eso, ningún humano aparte de ti puede verme. Es una locura. Pero como Sirius reaccionó, de verdad no parecía poder ver a Cicel para nada. Además, la vi aparecer de la nada en primer lugar. Claire, el pacto entre tú y yo... Es un pacto demoníaco. ¿Pacto demoníaco? ¿No es sobre lo que leí en ese libro en el cuarto de Sirius? Efectivamente. Lo diré de nuevo más claro. Soy Cicel, la demonio con quien tienes un pacto. Lo que eso significa es que puedes usar el poder de un demonio. Así que, puedes usarlo como quieras. Por supuesto, pagarás el precio. ¿No decía que el precio era una parte de tu cuerpo? No, no, no lo usaré. No podría usar un poder como ese. Oh, vaya, ¿estás asustada? No tengo razones para usarlo, ¿está bien? Entonces, por favor, regresa el contrato. Suena a que lo tengo que buscar por mí misma, ¿eh? Por supuesto. Así es nuestro compañerismo, Claire. Te estaré observando, así que... Ve y encuentra ese contrato por mí. Bueno, al menos por ahora parece que esta chica sí que está de nuestro lado, a diferencia de las que intentaron matarme. Siento que no obtuve todas las explicaciones que quería con todo esto. Bueno, ha sido una situación bastante extraña. Quizás ahora ya pueda libremente hablar con todos los chicos, efectivamente, eso parece. Libros de corazón de bruja. Sí, tiene pinta que sea lo que sea que se llevó Sirius... Hostia, una escalera. Muy probablemente fue lo que hizo... Enloquecer a... 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 Espera, estoy viendo que aquí me ha aparecido una nueva opción. Cicel. Oh, ¿cuál es el problema? Ah, vale, sí, esto me sirve... Para darme pistas, ¿no? Si no sé cómo continuar, es verdad, esto me lo habían comentado. ¿Necesitas mi ayuda? ¿Vestir? ¿Qué te gustaría? ¿Cambiar peinado? Eh... ¿Cola de caballo? ¡Hostia, cómo mola! A ver, hasta los hombros... Coletas... Bueno, la voy a dejar normal. Aunque la cola de caballo le quedaba bien también. A ver, uniforme... Dios mío, el fanservice. Es que es un poco raro el traje de baño porque se supone que... Bueno, es un demonio, tendrá miles de años, pero tiene un cuerpo de niña. Ay, mira qué mona, me gusta cómo le queda el traje de sacerdotisa. A ver, ¿otro? ¿Lentes? A ver... Calcetines y zapatos. Pies descalzos... Bueno, creo que eso no cambia si la tengo puesta a otra ropa, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, la vamos a dejar normal. Eh, bueno, pistas por ahora. Creo que no necesito. Oh, ¿de verdad? Vale, pues... Pues quiero mirar esta escalerita. A ver, vamos... Vamos a matar al bicho para que no nos moleste. A ver... Quiero... Ahí. Ahora. A ver, esto no será otra dimensión donde me van a intentar matar, ¿no? Mansión monstruosa. Quiero coger esos objetos, ¿puedo? Oh, 500 monedas. Eh, ahí hay una especie de demonio tirando sangre a la u... Tercer cumpleaños. ¿Qué eres? Monstruo Daniel. ¿Quieres ayudarme a pescar? ¿Vale? Atrapa algo y una barra se llenará. Intenta detenerla con Enter cuando esté lo más cerca del máximo. Espera, 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 espera. Es que no lo he entendido bien. Dadme un segundo. Qué mal. No pudiste atrapar nada. Espera, espera. Quiero probar de nuevo. ¿Qué? 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 Bien. ¿Octuviste una cebolla especial? Acabo de pescar a Mr. Onion. Bien por ti. Venga, vamos a intentarlo de nuevo a ver qué más nos sale. Tiene muchos minijuegos, ¿eh? Está muy curioso. Se lo incurra muchísimo el juego. A ver, obtuviste semilla de gerbera. Bueno, esto está bien porque consigues objetos gratis, la verdad. Voy a ver si consigo alguno más. Y después ya nos movemos un poquillo. Esta vez la sombra es mucho más pequeña. Pez de profundidades. ¿CH? Lo único que se me ocurre con CH que sea chapter... capítulo... No lo sé. Esto parece lo típico que te pones detrás si te hacen una foto. ¿Quién se pone para hacer de gato o monstruo? ¿Te apuntas? Estanque de pesca. Hay una nota en la esquina. Quizás obtengas algo interesante si atrapas algo bueno. Tiene un diseño extraño dibujado. Oh, vaya, creía que podía avanzar por ahí. Tío, ahí arriba hay como un cofre. ¿Puedo llegar arriba? El caso es que no tiene pinta. Bueno, he estado un ratillo pescando para ver si podía conseguir varias cosas más. A ver, ¿dónde me aparecen los objetos? ¿Será aquí? Vale, sí, o sea que la caja de colección son estas cosas que supongo que será lo que le pueda regalar a los chicos. Vale, CH era de chico, no de capítulo. Sí, no sé muy bien qué le gustará a cada uno, pero de todas formas creo que lo pone en la guía. Así que lo mismo, en algún momento le he hecho un vistazo para básicamente no cagarla. Vale, pues esto es todo, no tengo nada más. Vale, voy a guardar un segundito. Y bueno, pues voy a salir de aquí. Entonces este sitio quizás pueda volver. ¿No desaparece como el que estuvimos la otra vez? No, parece que no. Monstruo, quítate de ahí, por fa. Hay que estar también atentos por si aparece el monstruo dorado. Corazoncito. A ver, los chicos supongo que me dirán más o menos lo mismo, pero a lo mejor Ashe, que esta vez no he intercambiado, me dice algo diferente. Dudo mucho aburrirme tan pronto con todos estos libros para leer. Aunque son algo viejos, todos son muy intrigantes. Podría leerlos todo el día. Debo cuidar de no quedarme despierto hasta tan tarde. Por cierto, ¿necesitabas algo? A ver, vamos a hablar. Hoy fue muy cansado, ¿eh? Sí, ciertamente. No todos los días tienes una experiencia así. Una vez regrese, quizás debería publicar un libro al respecto. Los innumerables sucesos extraños que ocurrieron en una misteriosa mansión. Contados por el que sobrevivió. Espera, ¿me estás matando? Es solo bromeo, por supuesto. Es tan trillado, dudo mucho que algo así venda bien, ¿no crees? A ver, el minijuego supongo que será el mismo, ¿no? Estoy aburrida. Sí, creo que es lo mismo. Vale, sí, sí, es lo mismo. Bueno, esta vez lo he hecho bastante más rápido. ¡Lo hice! ¡Felicidades! ¡Bien hecho! Ahora, un pequeño regalo de mi parte. 2000 monedas, creo que me ha dado lo mismo de la otra vez, más o menos, creo. ¡Ven a jugar de nuevo! A ver, si le doy a dar un regalo, ¿me deja elegir algo de lo que tenga por aquí? Vaya, vaya, ¿un regalo? ¿Qué es? ¿Qué es? Vale, esto es lo único que puedo dar. Vale, un segundo, porque no quiero cagarla. Quiero mirar si por un casual alguna de estas cosas le gusta. Vale, he estado mirando y de lo poco que tengo, creo que lo único que le aumenta a la amistad es el pez mediano este. Así que vamos a dárselo. Venga, para ti, Ashe. Es un poco feo, pero bueno, espero que te guste. Entonces, supongo que puedo cocinar esto. Muchas gracias. Es verdad, Ashe cocinaba, ¿no? No me acordaba. Se ve razonablemente feliz. Sí, no es lo que más le aumenta a la amistad, pero bueno, por lo menos le aumenta algo. Sí, los demás, bueno, supongo que intentaré darles algo, aunque tampoco es que tengan muchas cosas para dar ahora mismo. Vale, chicos, pues me parece, voy a volver un momento a mi cuarto. Oh, sí, está aquí Cicel, vale. Pues me parece que lo vamos a ir dejando por aquí. Los otros chicos supongo que me dirán algo parecido a lo de la otra vez, pero bueno, supongo que aún así les haré una visita a cada uno y también nos pondremos a buscar el contrato este de Cicel. Así que venga, vamos a guardar. Bueno, por lo menos parece que ella está de nuestro lado, por ahora. Vamos al título. Pues nada, chicos, por aquí se queda esta parte de Witch is Heart y ya lo continuaremos para la siguiente ronda. De momento, mañana nos tocaría continuar con el directo de Golden Sun. Y ya el lunes seguiremos con Rackwen, que sé que se quedó en una parte interesante. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por ver, comentad, suscribíos y demás, y adiós. Vale, creía que no era aquí a donde tenía que venir, sino buscar hacia donde... ¡Sabía que estaba muerto! ¡Anuncio de cadáver! Ay, tío, me da pena porque, a ver, eso está un poco loco, pero me cae bien. ¿Qué es esto? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡Oh, tío!